Hola, bueno, tengo una presidencia a las nuevas escuelas. Y yo tengo una escuelas. Y ya no, pero bueno, la primera es del cine. Y luego también me ha dicho que quiere ser un solo perro un rato. Y pues, nada, ella es un poquito sedoso. Y cuando digo un poquito, es que me dio otra idea que tuviera una escuelas.